Rosario de Lerma se caracteriza por ser la capital del carnaval, así lo sentimos nosotros. Se vive el desentierro, se vive el carnaval en pleno y se entierra en Rosario de Lerma también. Ella está en el calendario de la provincia y así figura. Así que para nosotros que esto cada día salga mejor es el desafío. Salió muy bien el desentierro, las noches corzos fueron muy buenas. Y ahora bueno, tenemos que culminar de la mejor manera. Tenemos este fin de semana, viernes y sábados corzos. Y el día lunes y martes ya es el entierro. El lunes con el festival que se acostumbra con artistas que nos visitan, de música, baile, jugar con harina y todo lo que tenga que ver con la nieve. Bueno, que las familias puedan disfrutar. Eso es el día lunes en el predio Buen Retiro. O sea, a las 4 de la tarde estaremos ya en nuestro evento a pleno. Y el día martes es ya la última noche de corzo donde se entierra el carnaval. En esa noche tenemos pensado, bueno, la quema del Puyay. Y aparte nos visitan muchísimas comparsas y agrupaciones de distintos puntos de la provincia. Y también nos visita una agrupación de Pasos Libres de Corrientes, una de las mejores agrupaciones del país. Y la verdad que para nosotros es un orgullo poder mostrar esto para todos, que nos visiten, pero también fundamentalmente para nuestra gente, ¿no? Que a veces no tienen la oportunidad de salir de vacaciones, de conocer estas cosas, que nosotros se las podamos llevar. Eso para mí es uno de los desafíos. ¿Cuál es el valor de la entrada y qué horario se va a realizar el día? Bueno, el valor de la entrada general de lunes y martes es de 50 pesos. Los menores no pagan. Así que, bueno, es una entrada tratando de que con todo lo que estamos tratando de brindarle a la gente, tratamos de ajustar lo máximo para que no sea una entrada costosa. Sé que para muchos igual 50 pesos es plata, por supuesto. Pero, bueno, es lo que hemos podido ajustar al máximo. Y después, bueno, los horarios es de inicio a las 4 de la tarde. Así que, bueno, esperemos que salga todo bien. Vamos a garantizar a la gente la seguridad, el tema del transporte, para que nos puedan visitar y se puedan volver a su casa. Ya hemos hablado con Claudio Matandrea para que nos dé refuerzos para ese día. Es importante que, así como la gente puede ir, que se pueda volver, ¿no? Porque ya están cansados, mojados y quieren volver a su casa. Es más que respetar el día miércoles, que es miércoles de ceniza, y fundamentalmente con la iglesia siempre hemos tenido la mejor relación y queremos que eso siga siendo así. Gracias por ver el video.